La cancelación arbitraria de la Feria Expica por parte de la Asamblea Nacional provocó pérdidas millonarias a empresarios de Nicaragua, Centroamérica y otros países, con negocios en rubros como ganadería, medicina veterinaria, comercio, banca, gastronomía y hotelería. La pérdida incluye 400 mil dólares por las inversiones hechas para preparar la feria que iniciaría este 21 de julio, 600 mil dólares más por los gastos en el cuido especializado del ganado y 5 millones de dólares de préstamos preaprobados por la banca privada. Ganaderos afectados por el cierre abrupto de Expica, sin ninguna explicación oficial, lamentaron que se haya despojado a Nicaragua de la principal plataforma para la exposición de reces, y el mejoramiento genético en la región centroamericana, que fue creada en 1994. Empresarios del sector privado denunciaron el desmedido acoso fiscal y las coimas millonarias que sufren del régimen orteguista, que está provocando la muerte lenta de las empresas. Las recaudaciones tributarias han aumentado un 20% en comparación del año 2020. Pero la presión de la Dirección General de Ingresos, de la Dirección de Aduanas y de las Alcaldías está afectando la disponibilidad para realizar operaciones fundamentales y competir en el mercado nicaragüense, afectado por una grave crisis económica derivada del estado policial impuesto por el régimen. Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la cuota azucarera establecida para su año fiscal 2023, equivalente a unos 7 millones de dólares de exportaciones a precios preferenciales. Nicaragua ya había sido excluida de la reasignación de la cuota azucarera adicional para el año fiscal 2022, lo que fue interpretado como un primer mensaje para el gobierno y el sector empresarial por parte de Estados Unidos, sobre la aplicación de medidas contempladas en la Ley Renacer, entre las que está la revisión del Tratado Comercial de R. CAFTA. Daniel Ortega descartó este 19 de julio en la Plaza de la Revolución cualquier diálogo con el gobierno de Estados Unidos, durante un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión, en el que predominó la notoria ausencia de líderes políticos internacionales. Ortega dijo que los diálogos con Estados Unidos son para ponerse la soga al cuello, en respuesta a un discurso del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, quien aludió a la posibilidad de establecer un canal de negociación con Estados Unidos. El diario The New York Times reveló que a inicios de este año el régimen de Ortega y Murillo buscó un acercamiento con la administración de Joe Biden por medio de Laureano Ortega. Se acordó un encuentro en Managua entre el gobierno y Ortega y un alto funcionario del Departamento de Estado, pero la cita no llegó a celebrarse porque los Ortega se arrepintieron. El diario La Prensa reveló que han tenido que reubicar su redacción en el exilio para seguir informando con libertad e independencia. La prensa informó que periodistas, editores y fotógrafos de su redacción abandonaron el país en las últimas dos semanas para resguardar su seguridad y libertad ante la persecución y acoso del régimen. La persecución se agravó después de la cobertura que la prensa realizó sobre la expulsión de las 18 misioneras de la caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta el pasado 6 de julio. El gobierno de Estados Unidos sancionó a 13 jueces y 10 fiscales involucrados en violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Patrick Bintre, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos en la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que en Nicaragua hay una dictadura total y lamentó que hay muy poco, casi nada de Estado de Derecho en el país. El funcionario del Departamento de Estado añadió que pueden ejercer más adelante su autoridad para seguir restringiendo la entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario del régimen. Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, fue enviado a juicio por la jueza Segundo Distrito Penal de Managua, Miroslava Calero. El religioso es acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas en contra de una adolescente de 14 años. Monseñor Urbina Rodríguez es el segundo sacerdote encarcelado por el régimen, luego del párroco de Nandaime Manuel Salvador García. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ni el Vaticano se han pronunciado sobre estas capturas. Pobladores de Huaco afirman que la detención de Monseñor Urbina es un asunto político, ya que éste se solidarizó con los ciudadanos que protestaban contra el gobierno en 2018 y en diversas ocasiones abogó por los presos políticos. Abogados consultados por Confidencial advirtieron que el Poder Judicial le niega el derecho a la defensa a Monseñor Urbina y trata a las supuestas víctimas con intereses políticos, sin que prevalezca la protección del Estado de privacidad hacia éstas. En el caso de Monseñor José Leonardo Urbina, la audiencia inicial que debía ser privada por la protección de la identidad de la menor, según indica la Ley 779, fue ampliamente publicitada por los medios de propaganda del régimen, que expusieron en fotografías y videos la identidad de la madre y la abuela de la supuesta víctima. Cifras del Ministerio de Salud compartidas por la Organización Panamericana de la Salud aseguran que Nicaragua supuestamente es el tercer país de América con el mayor porcentaje de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, un análisis de Confidencial reveló que las estadísticas oficiales estarían infladas con más de 2 millones de dosis, que el Minsa aplicó como refuerzos y nuevos esquemas entre noviembre de 2021 y junio de 2022, pero no reportó por separado, como sí lo hacen el resto de naciones. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo planean cerrar 1.797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto. En su cuenta de Twitter, el alto funcionario estadounidense señaló que el régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONGs porque teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educativos y otros que el gobierno no proporciona. El régimen ya ha cerrado 1.006 organizaciones civiles en lo que va de 2022. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.